Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira causó sensación en todas las plataformas digitales con el lanzamiento oficial de su nueva canción, la cual navegó por ritmos inesperados y poco usuales en su trayectoria musical, la colombiana se unió con fuerza regida conquistando al público con el estreno del jefe, pese a que la barranquillera no dio pistas sobre este proyecto que había grabado muchos especularon que posiblemente ya no estaría relacionado con Gerard Piqué su ex pareja y la ruptura que vivieron, otras personas se le midieron a concluir que sería una propuesta con nuevas pullas que involucraban su pasado en España y lo atravesado en su vínculo sentimental, no obstante tras el estreno oficial del tema los curiosos lograron conocer la letra y el videoclip de esta producción percatándose de que había un par de dardos en contra de Piqué por la niñera de sus hijos y la situación con su ex suegro Joan Piqué, Shakira no escatimó en detalles y dejó a más de uno sin palabras con el juego de palabras que usó yéndose por un lado picante y desafiante, el jefe fue contundente y fuerte soltando líneas crudas en las que se refería aparentemente al padre de Gerard Piqué por los problemas que enfrentaron una vez se dio la ruptura sentimental, la cantante habría decidido incluir a su ex suegro tal y como lo hizo con Montserrat Bernabéu en la sesión número 53 que ironía que locura esto si es una tortura te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura se escuchó en aquella parte de la canción donde muchos apuntaron que era una puya contra Joan Piqué pese a que el ex futbolista no se pronunció de manera oficial versiones aseguraron que estaba muy enfadado con su expareja por tirarle indirectas a sus padres quienes siempre resultaban salpicados por las polémicas entre ambos la razón afirmó que el entorno del empresario veía esto muy mal pues le estaba deseando la muerte al abuelo de sus hijos a pesar de que se especuló bastante sobre esta controversia se esperó una reacción por parte de la familia piqué Bernabéu la cual quedó en el centro de cientos de noticias en los medios internacionales sin embargo sorpresivamente la prensa española logró captar a Joan Piqué en vía pública dándole el espacio para hablar sobre lo que sucedió con la madre de sus nietos Europa precia acercó al catalán quien estaba ingresando en el garaje de su casa ubicada en barcelona el padre de pique de forma inesperada tuvo una actitud muy particular que quedó registrada en imágenes contrarrestando lo que se vio de él en el pasado el español fue interrogado por esta situación pero terminó reaccionando de una manera distinta de acuerdo con una imagen que salió a la luz Joan Piqué estaba al interior de su auto y veía su teléfono celular ignorando al inicio a las cámaras del medio allí fue cuando levantó su cabeza miró al lente del reportero y saludó mostrándose indiferente a esta situación con Shakira a diferencia de otras ocasiones en las que le hemos visto más tenso este jueves se ha mostrado tranquilo feliz e incluso ha saludado con la mano y aptitud conciliadora a las cámaras dejando claro que no le importa que la madre de sus nietos lo ataque en su nueva canción reseñó el espacio catalán de hecho también afirma medios internacionales catalanes que los pique estarían pensando seriamente en entablar acciones legales en contra de la cantante barranquillera por la canción el jefe